El cantante español Miguel Bosé realizó una gira de trabajo en el municipio de Chapaf, Yucatán, para hacer entrega a la comunidad de los talleres y áreas de proyectos formativos de la Casa del Niño Indígena Miguel Alemán Valdés. En su calidad de presidente honorario de la Fundación recorrió los espacios de esta casa, que cuenta con un aula de medios en la que aprenden el uso de la tecnología. El proyecto es fruto del trabajo entre el gobierno federal, gobierno del estado e iniciativa privada. Comenzó en marzo del año pasado y forma parte del compromiso de la fundación que encabeza Miguel Bosé para fortalecer el desarrollo social y económico de las comunidades y pueblos indígenas de México. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.